Música Los días lunes, nada más es como que el día más tranquilo de la semana, nada más corremos y hacemos un poco de estiramiento. Lo que es el día martes, ya comienza la semana a trabajarse en sí, es natación dos horas y después es carrera entre una hora, una hora y media. Los días miércoles es ir a la bicicleta, vamos a rodar, no sé, 50, 60 kilómetros. Rodamos un poco, unos 20 minutos, perdón, corremos 20 minutos y de ahí vamos a hacer una serie de gimnasio. Los días jueves es nadar y correr, el día viernes también. El día sábado es el día más pesado tal vez porque, bueno, vamos y rodamos alrededor de 80, 90 kilómetros. De ahí venimos aquí al gimnasio a hacer ejercicios de banda. Es en la corredora, son ejercicios de mucha velocidad y de resistencia. De ahí entramos aquí mismo a nadar y terminamos con una sesión de bastante estiramiento, después de un día pesado. Los domingos la mayoría de las veces hay carreras pedestres o así y las tomamos como entrenamiento porque no sirven. Y si no hay carrera pedestre, pues vamos y es como que muy variado. Podemos ir a rodar mucho más largo, 100, 110. Podemos hacer una sesión de carrera muy larga. Podemos ir a hacer ambas cosas pero en más cortas. O llamamos ejercicios de transición que son en mi competencia, es lo que se le llama hacer el cambio de una disciplina a otra. ¡Gracias!